La Reserva Federal de Estados Unidos debe moverse más rápidamente para cubrir las tasas de interés, debido a que bajas lecturas de inflación no justifican que se mantengan las tasas cerca de cero. El presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, James Bullard, mencionó que los precios más bajos del petróleo y los datos del mercado laboral que están superando los pronósticos de la FED están ayudando a impulsar a la economía estadounidense. El alejamiento de la inflación de la meta del Banco Central es una preocupación que debería ser monitorizada, así lo expresó Bullard, del ala dura en lo que concierne a la política monetaria y que ha defendido por largo tiempo que la FED eleve las tasas en el primer trimestre de 2015. Dijo que las preocupaciones sobre el debilitamiento de la economía en Europa son exageradas, en parte porque los fundamentos macroeconómicos de Estados Unidos son fuertes. Con información de Agencias, para El Economista TV, José Alberto García.